Hola amigos de Youtube ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo de League of Legends, pero este vídeo es un poco un poco especial porque estoy acompañado de de mi querido amigo Rocky, de mi querido amigo Marine, ¿qué pasa chavales? Hola gente Bueno, a ver, la cuestión del vídeo, el título, ¿vale? Se va a llamar Pentatrol y estaréis diciendo, ¿qué coño es eso Bartolo? Bueno, pues estamos en el Lost Recorder Rocky estaba presente en lo que nos ha pasado hace un ratito, ¿vale? Estábamos Rocky, Gabu, Lailo, yo y Marine, y bueno pues Marine mejor no lo decimos, ¿no? Que lo vean ellos Ah, que lo disfruten, sí, sí Bueno, yo solo digo que por aquí viene Marine y bueno, vamos a darle, vamos a darle venga, que lo vean Vamos a ver cómo viene por ahí, mirad mira cómo viene, mira Viene, viene, viene Estamos aquí ya todos, vamos a empezar la teamfight Va a pasar algo muy gracioso, ¿no? Ahora Sí, está en la posición perfecta Se tira Marine, se tira Marine Se tira, se carga uno Marine, se tira, se carga otro Doble Doble kill, eso estaba para Pentatrol triple kill, triple kill triple kill, guarda guarda y va a la Pentatrol O lighting barata y tal, a la Tampatrol Sí, es lo que acabis de ver Le he robado una penta en toda sus fucking narices No me lo escribes Si paras el vídeo aquí justo es cuando te empiezo a decir Tío, tío, que me quedo parado Que empiezo, tío, tío, lo siento Mira, me quedo por lo menos un minuto parado diciendo Lo siento, Marines, lo siento, tío Lo siento, lo siento Ay, Dios mío Marines, algo que decir Tío, antes de acabar el vídeo Me vengaré Te vengarán, ¿no? Cuando tú vayas a sacarte una penta Yo estaré ahí con niño No, bueno Ya bastante, cabrón, que me robas el farm, ¿eh? No, no, no El farm es mío, porque yo decido partidas Mira, ahí me enfadé y dije Pues tiro la torre yo y les pedeo Vamos a ponerlo otra vez para que lo vea la gente, ¿vale? Para que lo vea, pues si no lo han visto bien A ver... Marines, por donde venía, mira, mira Está aquí en todo el Marines, metiendo 700 de críticos ahí Pim, pim, pim Mira, está hiperfeed Mira, mira cómo baja, mira, mira Pusco la posición Pero perfecta Iba a hacer el gankeo épico Marina ya está diciendo, esto lo grabo Esta es la mía Ahí Rocky, vaya manquillo, con el brazo Eso no se ha visto, eso es sentido Ahí va, ahí va, ahí va Se tira 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 De esta culpable Cuadra Y llega Bartolo Mira, mira que franca No, chicos, es fácil Solo tenéis que darle a buscar invocador Bartolo, Lolo, Lolo Le dais botón secundario Por el jugador Y por perder a propósito Porque la perdimos Ya está, fue una derrota Mura Bueno, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en la siguiente, un saludito y hasta la próxima Chao, hasta luego Adiós